Los atendentes van a tener que dejar de estar tan cómodos y empezar a trabajar porque hay distritos donde la verdad es que tranquilamente los chicos pueden muy de a poco cursos limitados. Esto también hay que decirlo porque por comodidad salvás cualquier riesgo, no te peleás con... Un poquitito vamos a mostrarte algo que es insólito y que se está dando hace un tiempo. Bancos que están sufriendo que diferentes usuarios generen falsas cuentas supuestamente del banco y contacten a gente. Pero con cuentas que son insólitas, con nombres que son insólitos. Si votan de manera al estilo spam, o sea a todo el mundo que pueden, diciéndole que son parte del banco, ahí tenemos un mensaje, buenas tardes, nos comunicamos del banco, de atención al cliente, cualquier duda déjenos su mensaje. Tal vez lo que debería hacerse es, entonces ya directamente ya sabés vos que no hay ninguna... ¿Has abierto a que... No, que hay una resolución donde decir, si vos ya sabés que los bancos no tienen redes sociales... Que por redes sociales no te van a poder comunicar. Claro. Sí, hay que ver si todo el mundo se entera. De hecho a mí me parece, o muchas veces a mucha... Y se dan esas estafas que vimos de IFE o simulando ser antes. Hay gente que entender en su buscador de Instagram, por ejemplo, a ese mensaje. Muy bien. Bueno, voy a buscar a Belén. Es un poco...